Hola con todos, en esta ocasión les compartiré las notas de la canción Danzantes del Sol de la agrupación Illamanto Y para esto utilizaremos nuestra quena afinada en sol mayor Esta melodía la he dividido en tres partecitas En estribillo, melodía y parte alta Bueno, y empezamos con las notas Estribillo Esto lo repetimos cuatro veces Melodía parte 1 Do, la, do, la, sol, mi, 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 sol, si, mi, re, do, la, do, la Esto lo repetimos dos veces Melodía parte 2 La, do, re, mi, do, si, sol, 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 mi, sol, si, mi, re, do, la, do, la Esto lo repetimos dos veces Parte alta La, 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 si, do, 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 la Esto lo repetimos cuatro veces Y conectamos con la melodía ¿De, de, 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 de. Música 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 Música